Tu sueño de la infancia se está haciendo realidad. Has sido seleccionado como uno de los voluntarios para ir al espacio como turista. ¡Es hora de hacer las maletas! Debes verificar las restricciones de equipaje de la nave espacial. Olvídate de las aerolíneas. Y créeme, las reglas de las aerolíneas de bajo costo en la Tierra no se comparan con los pros y contras de la Estación Espacial Internacional. Una misión regular en la EEI dura seis meses. Así que, cualquier nave que sube lleva suministros para los astronautas que ya están allí. Y no se trata solo de materiales vitales para mantener la misión en marcha, sino también de paquetes de cuidado para la tripulación. Estos están destinados a hacer la vida entre las estrellas más cómoda e incluyen algo agradable de las casas de los miembros de la tripulación o del personal de apoyo. Hay un límite de peso de aproximadamente 5 kilogramos y el tamaño del paquete es de 23 por 41 centímetros. Se puede incluir comida, pero no se permite nada que pueda producir migajas. No se admiten perfumes, lociones para después de afeitar, enjuagues bucales ni nada en latas presurizadas como la crema de afeitar. Y en caso de que te lo preguntes, los videojuegos no pueden estar en tu paquete de cuidado para la tripulación. Podría haber algunos problemas con las baterías allá arriba. Mmm, ¿así que no habrá videojuegos durante meses? Podría reconsiderar mi carrera de astronauta. La ropa está permitida, pero solo si es 100% de algodón. Otra cosa que despega con la nave espacial es un kit de vuelo oficial. Tiene alrededor de 54 kilogramos de banderas, parches, adhesivos y otros productos. Y no, no están a la venta en caso de que encontremos vida en Marte. Estos artículos de la NASA, socios comerciales y organizaciones internacionales están destinados a regresar a la Tierra para ser utilizados como souvenirs, exhibiciones de museos o premios. Y por supuesto, tendrás que enviar una solicitud oficial a la NASA. Y ellos decidirán qué artículos y cuántos pueden ir. La vida en el espacio sería triste si no pudieras llevar algo que te recuerde a casa, ¿verdad? La NASA te tiene cubierto. También puedes llevar un kit de preferencias personales en tu misión. No te emociones demasiado. Tiene más o menos el tamaño de una lonchera, 13 x 27 x 5 centímetros, y puede contener un poco más de un kilogramo. El PPK, por sus siglas en inglés, fue introducido durante el programa Gemini, entre 1965 y 1966, cuando dos personas podían caber en una cápsula en lugar de una, como antes. En ese entonces, los artículos personales debían ir dentro de una bolsa de nylon gris con cordón. El astronauta Wally Shera eligió empacar en su bolsa 20 medallas de oro, 5 medallas de plata, banderas, parches y… una licencia de casa de Florida. Me pregunto qué planes tenía para su tiempo en el espacio. Su colega, Michael Collins, quien participó en la primera misión a la Luna en el Apolo 11, llevó tres banderas, entre otras cosas. Años más tarde, participó en una encuesta de la NASA en Twitter y compartió que desearía haber llevado café y un buen libro para leer. Las opciones más populares para los PPK son fotos familiares, gorras de béisbol, camisetas, pines y otras cosas con logotipos de universidades o equipos, además de memorabilia que significa algo para los astronautas, pero que permanece en secreto. Muchos miembros de la tripulación también llevan instrumentos musicales que luego se quedan en la estación espacial. Un astronauta incluso recibió un saxofón alto por su cumpleaños en el espacio. Eso debe haber sido difícil de ocultar. Otra opción popular para llevar son los equipos de cámara. Las vistas allá arriba son demasiado buenas como para no capturarlas. Entonces, finalmente elegiste las fotos particulares de tus familiares que llevarás contigo y cuáles se quedarán en la Tierra. Llegas a la EEI, abrazas a sus residentes y, naturalmente, tu siguiente deseo es darte una ducha después del viaje. Pero no te hagas ilusiones. El agua no fluye en gravedad cero, por lo que no podrás darte un baño refrescante allá arriba. Además, el agua es bastante pesada y sería muy costoso enviar cohetes llenos de ella al espacio. Entonces, los astronautas usan toallitas prehumedecidas o toallas con jabón líquido para limpiarse las manos y la cara. Otra toalla húmeda puede servir para limpiar el resto del cuerpo. Pero, ¿qué pasa con el cabello? Conoce a tu nuevo amigo, el champú sin enjuague. No se puede permitir que las salpicaduras de agua escapen y dañen la electrónica. Por eso, deben usar una boquilla similar a un popote para pasar el agua a través de bolsas especiales hechas de papel de aluminio y plástico. La mayor parte del agua utilizada en este proceso regresa al sistema de aire acondicionado. Se filtra y se recicla para ser utilizada como agua potable. Los astronautas sí se cepillan los dientes, pero incluso esa tarea simple requiere algo de habilidad en el espacio. Necesitarás sujetar el tubo de pasta dental a una pared. Luego, exprimir una pequeña gota de agua sobre el cepillo de dientes. Después, podrás cepillarte los dientes como lo haces en la Tierra, exprimir un poco más de agua y limpiarlo con una toalla para limpiar el cepillo. Y, oh, no hay un fregadero para escupir. Así que tendrás que tomar un par de sorbos de tu bolsa de agua y tragar la pasta dental con ella. Vaya, regístrenme. Toda esa rutina espacial te ha agotado, por lo que es hora de reponer tus energías. Afortunadamente, la comida espacial ya no es una mezcla incipida empaquetada en tubos como las que hemos visto en las películas. Esta ha avanzado junto con las tecnologías espaciales y ahora los astronautas tienen una dieta similar a la tuya en la Tierra. Pueden comer frutas y brownies en su forma habitual. Cuando alguien en la EEI quiere comer macarrones con queso, solo necesita agregarle un poco de agua. No hay refrigeradores allí, así que no puedes llevar tu helado favorito y todos los demás alimentos deben ser almacenados correctamente. Por lo general, vienen en empaques plásticos o latas. Para evitar que tu comida se vuele, esos empaques tienen parches de velcro y se pueden sujetar a una bandeja o mesa. Hay un horno de convección, así que esos almuerzos entre las estrellas no estarán tan fríos como el espacio exterior. Los astronautas reciben tres comidas al día y los nutricionistas se aseguran de que sean bien balanceadas. Puedes elegir entre café, té, jugo de naranja, ponches de frutas y limonada cuando tengas sed. Las bebidas gaseosas no burbujean en caída libre, por lo que no puedes llevar refresco. Hay salsa de tomate, mostaza y mayonesa para darle más sabor a tu dieta, pero la sal y la pimienta solo vienen en forma líquida. De lo contrario, obstruirían las rejillas de ventilación y otros equipos o se meterían en los ojos, bocas o narices de los astronautas. Sí, ya sabemos que las migas no son bienvenidas en el espacio por la misma razón. Pero, ¿qué pasa con el pan? Una opción para reemplazarlo son las tortillas. Otra es colar un sándwich en la nave espacial sin que nadie lo sepa. John Young lo intentó una vez, pero las migas fueron un desastre, así que no pudo disfrutar de su sándwich de carne en conserva en absoluto. También podrías esperar a que los científicos encuentren una solución. Han estado trabajando en ello por un tiempo. Una empresa alemana llamada Baking Space se unió al Centro Aeroespacial Alemán y a un grupo de investigadores para crear la masa perfecta y encontrar una manera de hornearla en el espacio. Necesitarían un horno especial y su superficie no debería calentarse a más de una cierta temperatura, a 45 grados Celsius. Hasta ahora, los astronautas han horneado con éxito galletas en la EEI. Tomó mucho más tiempo que en una cocina normal, alrededor de dos horas, pero el resultado valió la pena. ¡Toda la estación olía a galletas! Hablando de olores, estos pueden persistir durante años en una estación espacial. Y no puedes simplemente abrir la ventana y ventilar la habitación, ya sabes. Entonces, incluso un material no tóxico puede emitir olores que podrían interferir con el trabajo de los astronautas o incluso enfermarlos y poner la misión en riesgo. Es por eso por lo que la NASA tiene su propio olfateador jefe, también conocido como Nostril Damus, George Aldrich. Su trabajo es oler todos los objetos que estarán en la zona habitable de la EEI. No puedes esperar para escribir en tu diario sobre todo lo que has aprendido. Oh, lástima que los lápices no sean bienvenidos en el espacio. La punta podría romperse fácilmente, flotar y causar un gran problema. Una pluma regular no funcionaría en la ingravidez, por lo que una pluma presurizada especial se estrenó en 1968. Ahora hay alrededor de 80 modelos de ella y docenas de ellas están flotando en la EEI en este momento. Ha sido un día muy ocupado en el espacio hasta ahora y tu misión apenas está comenzando.